Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Chicos y chicas, hola a todos Hola, ya ¿Qué tal su día lunes? ¿De dónde la están viendo? Bueno, estoy un poquito Helada aquí Está haciendo frío Necesito un poquito de calor A ver Voy a responder algunos mensajitos Eso, denle mucho amor a todos mis comentarios A todo, todo, todo Ahí, ahí, ahí Ya Sorry, sorry Ahí sí Quiero dejarles a todos invitados a que me sigan en OnlyFans Está buenísimo Estoy respondiendo muchísimos mensajes Aprovechando que estoy en cuarentena aquí en casita Así que vayan todos Para mis chilenos bellos que no podían Ya pueden suscribirse porque había un pequeño problemita Pero ya está ok Así que lo invito a todos, a todos a que se vayan a suscribir No se pierdan todo este contenido increíble que tengo para ustedes En OnlyFans Muchísimas cosas que no puedo subir aquí en Instagram Y... Ups, ups Me había desordenado mi enterito de gimnasio Estaba aquí también con mis productos de Dacha Que el Instagram es arroba DachaFit Son suplementos increíbles De la proteína que yo tomo Que me ayudó aquí a sacar este músculo De los glúteos Y bueno, muchísimos más suplementos que pueden encontrar en Dacha Voy a ver, a ver A ver, a ver Algún comentario Saludos Dice aquí ¿Qué tan frío está Dani? Está bastante frío No sé cuántos grados hay Ya se oscureció Cuando son las 6, 8 O sea, puedo decir que aquí en Santiago está oscurísimo